Hay algunos que dicen que todos los caminos conduce a Roma Es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca Ay amor mío, que terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido El final es pa' historia En esa autobiografía de un fracaso No te sirva de temblor Hay quien afirma que el amor es un milagro Que no hay mal que lo cure Pero tan poco bien que le dure Cien años Es un cancillo salvador Lo malo son las noches que mojan mi mano Ay amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido 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 ¿Dónde pongo lo hallado? ¿Dónde pongo lo hallado? En las calles, los libros, las noches, los rostros en que te he buscado ¿Dónde pongo lo hallado? En la tierra, en tu nombre, en la Biblia, en el día que al fin te he encontrado ¿Qué le digo a la muerte tantas veces llamada a mi lado que al cabo se ha vuelto mi hermana? ¿Qué le digo a la gloria vacía de estar solo haciéndome el triste, haciéndome el lobo? ¿Qué le digo a los perros que se iban conmigo en noches perdidas de estar sin amigos? ¿Qué le digo a la luna que creí compañera de noches y noches sin ser verdadera? ¿Qué hago ahora contigo? ¿Qué hago ahora contigo? Ahora que eres la luna, los perros, las noches, todos los amigos ¿Qué hago ahora contigo? 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 Herido de dudas de amor